¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Está bien? Y déjenme les cuento, él aprendió a manejar carros primero que aprender a manejar bicicleta. Déjenme les cuento que pasó. Cuando Kevin tenía casi dos años, estábamos en un centro comercial y yo lo monté. Lo monté en uno de esos caballitos de tragamoneda. Eso es que le echaba a uno la moneda y empiezan a cabalgar y eso. Que hay avioncitos, hay caballitos. ¡Va a ir, hermano! Bueno, aquí estamos en el río, aquí en la ciudad donde vivimos, en Wichita. Esto es una verdadera belleza. Son, hoy es domingo 10 y no sé qué de agosto. Careful. Bueno, la historia. Total fue que Kevin yo lo tenía en el caballito ese y se me cayó. Se me cayó y se metió un totazo increíble, increíble, increíble. Y desde esa vez le cogió miedo a absolutamente todo. Nunca se me quiso montar en una bicicleta. No hubo forma humana de que yo lo pudiera enseñar a manejar bicicleta. Y así duró años. Tanto que aprendió a manejar carros sincrónicos como a los 15, 16 años. Y ya tiene rato manejando carros y bicicletas. Apenas aprendió este mes porque se fue de visita a Las Vegas, Nevada con el hermano mayor, con mi hijo mayor, Ricky. Y Ricky le dijo, una de las condiciones para que te vengas es que vas a aprender a manejar bicicleta. Porque vamos a ir al desierto, vamos a ir a los, vamos a ir a la represa Hoover. Get up here, buddy. Get up here. Allá va, no. Feliz, 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 feliz. Y yo más también. De esto se trata. Precisamente de esto se trata. No es tanto la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo. Y no tanto lo que le podamos enseñar, porque es que muchas veces queremos enseñarles 50 mil cosas. Y ellos van a captar lo que van a captar. Entonces nos encargamos, nos encargamos de cumplir con nuestro deber. Hacer nuestro mayor sacrificio. Nuestro mejor trabajo. Y esperar a que ellos simplemente adopten, acepten y nos representen. Y yo gracias a Dios he sido muy bendecido con mis hijos, porque me he dedicado mucho a ellos. Y me da mucho orgullo. Me da mucho orgullo. Muchas veces me duele cuando veo papás que no lo hacen. O mamás que no lo hacen. Y es tan fácil, es tan fácil darle, no lo material a un niño, sino lo que de verdad, verdad les va a servir para el resto de sus vidas. Valores, comunicación, un buen consejo, un regaño a tiempo, un no a tiempo. Sí cuando necesitan tener libertad, pero saber cuándo cortarle las alas también. Y lo más difícil de todo esto es cuando tenemos y sabemos que debemos darles alas. Que debemos darles alas. A mí me cuesta muchísimo. Pero sé y entiendo que es necesario. No, mí me estoy muriendo ya de verdad, verdad. Y este pelado parece que apenas le hubieran puesto las baterías. Oh my God. Uh. Bueno, lo que les venía diciendo de que el hermano mayor le dice la condición. Es de que vamos a aprender a manejar bicicleta, comencé a manejar bicicleta. Porque vamos a ir a la represa Hoover en Nevada. Vamos a ir ahí donde tienen a Optimus Prime escondido. Y vamos a ir al desierto, al Mojave. Y a una cantidad de partes fueron a Arizona. Y él le dijo que para todas partes iban a andar en bicicleta. Entonces éste le dijo que sí. Y éste me fue que aprendí a manejar bicicleta Kevin. Entonces, por eso para mí hoy es una fecha bastante especial. Porque por primera vez en mi vida manejo bicicleta junto a mi varón. Después de tantos años. Después de tantos años de rabietas y de haber intentado enseñarle. Y que no le daba la gana de montarse ni en un triciclo siquiera. Por la mata que se me pegó. De bebé. Que se me cayó de un caballito esos de moneda. Bueno. Ahí les voy contando más. Uy, se me va a caer. Así me mato yo también. ¿Qué piensas, padre? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Sí. Le estaba contando a todo el mundo. ¿Tú sí sabes por qué es que tú no manejas bicicleta? ¿Hasta ahorita? ¿No sabes? Ok. Cuando tenías como dos años. Estábamos en la plaza. Y había un caballito. De esos de moneda. Sabes que tienen los avioncitos y las cosas. So, yo te tenía ahí. Y me descuidé. Miré para otra parte. Y pum, te me caíste de cabeza. Y te metiste un trancazo. Impresionante. Desde esa vez no te quisiste montar ni en triciclos. No hubo forma humana de que te montaras en una bicicleta, un triciclo, absolutamente nada. Y nunca te dio la gana de aprender a manejar bicicleta. Con todas las rabietas que ganaba, que me hacías ganar porque no te he dado la gana de montarte una bicicleta. ¿Sabes qué te decía yo? La bicicleta es el primer instrumento de libertad de un hombre. Y tú me decías, no papi, I'm afraid. No, I'm going to fall. Me voy a caer y me voy a dar durísimo. Y yo, oh my God, ok, está bien. Y hasta ahorita que te dijo Ricky que la condición de que te fueras para Las Vegas con él era que te iba a enseñar a manejar bicicleta, right? Jajajaja. Bien hecho, padre. Soy Amir en el calendario y hoy es domingo 20 de agosto 2023, son las 10 o 15. Terminamos de manejar bicicleta. Y estamos aquí agarrando algo de tomar para ya irnos para la casa porque mañana tiene clase en la universidad. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Gatorade? ¿Quieres algo para comer? ¿No? Ok.